CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a una edición más de su noticiero CSTIC News. Soy Andrea, y les presentaré las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. Comencemos. Google de Alphabet dio a conocer el martes nuevos detalles sobre las supercomputadoras que utiliza para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, diciendo que los sistemas son más rápidos y más eficientes energéticamente que los sistemas comparables de NVIDIA. Google ha diseñado su propio chip personalizado llamado Tensor Processing Unit, o TPU. Utiliza esos chips para más del 90% del trabajo de la compañía en entrenamiento de inteligencia artificial, el proceso de alimentar datos a través de modelos para que sean útiles en tareas como responder consultas con texto similar al humano o generar imágenes. Google TPU está ahora en su cuarta generación. Google publicó el martes un artículo científico que detalla cómo ha unido más de 4.000 chips en una supercomputadora utilizando sus propios interruptores ópticos desarrollados a medida para ayudar a conectar máquinas individuales. Mejorar estas conexiones se ha convertido en un punto clave de competencia entre las empresas que construyen supercomputadoras de inteligencia artificial porque los llamados modelos de lenguaje grande que impulsan tecnologías como VAR de Google o ChatGPT de OpenAI se han disparado en tamaño, lo que significa que son demasiado grandes para almacenarlos en un solo chip. En cambio, los modelos deben dividirse en miles de chips, que luego deben trabajar juntos durante semanas o más para entrenar el modelo. El modelo Palm de Google, su modelo de lenguaje divulgado públicamente hasta la fecha, se entrenó dividiéndolo en dos de las supercomputadoras de 4.000 chips durante 50 días. Google dijo que sus supercomputadoras facilitan la reconfiguración de las conexiones entre chips sobre la marcha, lo que ayuda a evitar problemas y hacer ajustes para mejorar el rendimiento. Si bien Google solo está publicando detalles sobre su supercomputadora, ha estado en línea dentro de la empresa desde 2020 en un centro de datos en el condado de Mayes, Oklahoma. Google dijo que la startup Midiurney usó el sistema para entrenar su modelo, que genera imágenes frescas después de recibir algunas palabras de texto. En el documento, Google dijo que para sistemas de tamaño similar, sus chips son hasta 1,7 veces más rápidos y 1,9 veces más eficientes energéticamente que un sistema basado en el chip A100 de NVIDIA que estaba en el mercado al mismo tiempo que el TPU de cuarta generación. Google dijo que no comparó su cuarta generación con el actual chip insignia H100 de NVIDIA porque el H100 llegó al mercado después del chip de Google y está hecho con tecnología más nueva. Google insinuó que podría estar trabajando en un nuevo TPU que competiría con la NVIDIA H100, pero no proporcionó detalles. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.